¡Chris! ¡Estoy listo! ¿Listo para qué? Para acompañarte al trabajo. Mira, tengo todo lo que necesito. Tengo al señor Grumbles. Obviamente, él también quería venir. Tengo un nuevo estuche por si tenemos que ir a la junta. También tengo golosinas, palitos de queso, los favoritos del señor Grumbles. Sand, Sand, el señor Grumbles y tú no me van a acompañar al trabajo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tú tienes tu propio trabajo. ¿Qué? ¡Se me hizo tarde! Bien, puede que el señor Grumbles y Sand no me acompañen hoy, pero ustedes sí. Es momento de investigación, ouch. Estoy usando un traje especial. ¿Pueden adivinar para qué sirve? ¡Uh, ya sé! Vas a ir al espacio. Ah, no. Intenta de nuevo, Sand. Ok, lo tengo. Vas a manejar un auto de Fórmula 1. Ah, no, Sand. Te equivocas. ¿Cómo está cambiando la música? En fin, Sand está equivocado. Este es un EPP, o equipo de protección personal. Se usa para que los doctores y enfermeras puedan tratar pacientes con infecciones graves sin riesgo de contagiarse. Ah, ya lo sabía. Probablemente en las últimas fechas han visto trajes como este en las noticias porque hace poco hubo un brote del virus del ébola en el este de África. Estos eventos salen en las noticias porque son poco comunes, pero también son muy peligrosos. ¿Y qué podemos hacer para evitarlos? Bueno, eso es algo en lo que trabajo muy de cerca. Este es el laboratorio en el que trabajo cuando no estoy en Operación Ouch. ¡Uh, siempre quise conocer el laboratorio secreto de Chris! Este es mi jefe. Greg. Hola, Greg. Hola, Chris. ¿Y quiénes son ellos? Ellos siguen Operación Ouch. Hola, Operación Ouch. Hola, Greg. Vamos, Chris. Tienes trabajo que hacer. Yo estudio un virus llamado VIH, pero los científicos como yo estudian todo tipo de virus con técnicas similares para averiguar cómo tratar y prevenir las enfermedades. Y yo les voy a enseñar cómo lo hacemos. Una enfermedad infecciosa como un virus es parecida a un ladrón que ha encontrado la llave perfecta para entrar al sistema de seguridad de tus células e infectarlas. ¡Ah, te tengo! Los científicos como yo queremos saber qué parte del virus puede abrir tu célula. Así podemos hacer que esa llave deje de funcionar y hacer medicina para que los pacientes se sientan mejor. Para enseñarles cómo lo hacemos, he creado mi propia enfermedad infecciosa para demostrarles. Voy a empezar con un virus de verdad. Pero hay algo más. Para entender cómo funcionan los virus, tenemos que hacer mutantes. Para ser un mutante, tomo mi virus original y le cambio una sola cosa cambiando la forma de su llave. Hoy voy a hacer dos mutantes diferentes, mutante 1 y mutante 2. Los dos vienen del mismo virus original. Pero he hecho un cambio diferente en la llave de cada uno para ver si puedo hacer que deje de funcionar. Después agregó cada una de estas muestras a un grupo de células humanas para ver cuál es capaz de infectarlas. Es el momento de la verdad. Primero voy a enseñarles cómo se ve una célula no infectada. Estas son células sanas, libres de virus. Están bien atascadas en el plato y hay un montón de ellas. Ahora, las células infectadas con el virus original. Como pueden ver, las células están encimadas y están flotando por ahí. Son mucho menos. Después enciende una luz especial y las células se vuelven verdes. Esto me indica que han sido infectadas por el virus. Ahora sabemos que el virus es muy efectivo. Tiene exactamente la llave adecuada para meterse a las células e infectarlas haciendo que se enfermen. Vamos a ver qué pasa con el mutante 1. ¿Ven eso? Las células están flotando. Y al igual que con el virus original, todas son verdes. Este mutante, el primer mutante, aún tiene una llave que funciona e infecta a las células haciendo que se enfermen. Ahora veamos el mutante 2. Se ven sanas y hay un montón de ellas. Y cuando encendemos la luz especial, ninguna célula se vuelve verde. Así que la llave del mutante 2 ya no funciona. No puede meterse a las células, infectarlas, volverlas verdes y hacer que se enferme. Eso es genial. Hemos descubierto que parte de la llave es la que hace que pueda meterse a las células. Pero curar una enfermedad no se hace en un día. Esto es solo una demostración de cómo es el proceso. Pero a veces nos toma mucho tiempo encontrar la mutación correcta. Hay muchas enfermedades que todavía no entendemos cómo infectan las células humanas. No entendemos cómo funcionan sus llaves, por así decirlo. Pero investigaciones como esta han tenido grandes avances, logrando salvar muchísimas vidas. Bien, ahora conocen el fantástico trabajo que Chris hace cuando no está en Operación Auch. Música 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 Gracias por ver el video.